Música Como todas las, un productor en acción que organizamos, la idea es transferir los trabajos que estamos realizando con la regional y transferir la tecnología y los aprendizajes que vamos obteniendo. Este año el tema central que nos va a convocar va a ser la agricultura precisa. En nuestra regional Montecristo estamos trabajando cada año con más fuerza en lo que tiene que ver con implementar nuevas herramientas de proceso a nuestras formas habituales de trabajar que nos permitan empezar a proteger nuestros sistemas, nuestras empresas, nuestras familias de lo que está sucediendo. Le vamos a dar una caracterización ambiental de nuestra región con especialistas muy importantes de la zona. Después nos vamos a dividir en distintas etapas. Una de ellas va a hablar de por dónde empezamos. Bueno, de entender qué suelo tenemos, cómo está constituido, qué es lo que podemos hacer, cuál es la variabilidad ambiental que hay micro en nuestro campo, más allá de lo que sucede en toda la región. Después vamos a ir a una siguiente parada que nos va a mostrar cómo hacemos eso, cómo lo llevamos adelante, con qué herramientas tenemos que traccionarlo. Y bueno, y finalmente otra donde hablemos de las buenas prácticas, de lo que esté pasando con las nuevas plataformas para gestionar los recursos y entender qué pasa con lo ambiental, qué pasa con lo económico, cómo impactamos socialmente. Están invitados todos los productores, técnicos, estudiantes de la zona. Va a ser el 18 de septiembre y vamos a empezar tempranito a las 8 de la mañana para poder estar almorzando alrededor de la 1 y media, 2 de la tarde. Así que bueno, los esperamos a todos.